Integrantes de la Casa de la Cultura Sanpedrana festejaron el 54 aniversario de esta entidad, que se dedica a promover la cultura del municipio de San Pedro, Zacatepeques. Está el doctor Raimundo Sánchez, que ha sido un investigador del folclor, el profesor Humberto Miranda, que fue un fundador de la Casa de la Cultura, el musicólogo Roelio Méndez, que en verdad es reconocido a nivel internacional, y hoy el arquitecto Edwin González, por su trabajo para promover y consolidar lo que es el ceremonial del fregón y la danza del apache. ¿En qué consiste esta edificación? Bueno, este es un reconocimiento que se hace a través de la Casa de la Cultura Sanpedrana, y lo hacemos como un homenaje cuando celebramos el aniversario en cada uno de estos años. ¿Y esta noche qué participación es? Bueno, tenemos la participación de la marimba de niños y vamos a tener a Danilo Rodríguez y su banda, que es un músico que en verdad se ha proyectado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el acto fue reconocido a un personaje que ha rescatado el ceremonial del fregón y danza del apache. En el año 2002, es cofundador y coordinador general de la asociación cultural NANJAL, Madre Mazorca. En el año 2002 a 2003, realiza gestión ante el Ministerio de Cultura y Deporte para que el ceremonial del fregón y la danza del apache, sus parlamentos, elementos distintivos e infraestructura fueran declarados Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En el año 2003, en el año 2003, el 19 de mayo, en audiencia solicitada al Consejo Municipal por integrantes de la asociación cultural NANJAL, hacen de su conocimiento el reconocimiento del ceremonial del fregón y la apache como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y se entrega en dicho acuerdo ministerial y diario de Centroamérica para que estos fueran guardados junto a los tesoros del pueblo. Por su parte, el homenajeado expresó No pensé que lo que inicié en 1986 era para tener un reconocimiento de esta naturaleza. Nunca me imaginé. Pero agradezco a los compañeros a los compañeros de la asociación cultural NANJAL que si no hubiese sido también por el apoyo natural de ellos, el estudio no se tendría. Porque es un estudio que se inició en 1985 y se eliminó apenas en el 2015. Cuesta mucho rescatar la cultura del pueblo cuando se cuenta con historiadores que solamente mediatizan nuestra historia. Con antropólogos mercenarios que se dedican a caterigiar sal los que realmente somos nosotros como habitantes a origen de este caucho. Con apropiarse de este ceremonial creo que no solamente los hombros de nuestro país estaría sobre este pedro sino que los hombros del mundo. Porque mucha gente del extranjero también viene a nuestra parte además se tuvo la participación de la Marimba de Niños de la Casa de Agricultura San Pedrana y la banda de Danilo Rodríguez de Quetzaltenango. Reporta David Orozco Gracias por ver el video. Gracias.